Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, es el clima de hoy, aclimatate. Mi gente hermosa, ya es viernes y es momento de planear todas nuestras actividades, pero antes déjenme decirles que Dorian ya es categoría de huracal número 2, con vientos de 175 kilómetros por hora y se mantiene a estos momentos a 420 kilómetros al sureste de Bahamas y hoy viernes podría convertirse a un huracán mayor 3, 4, 5 y esperamos que llegue a la costa este, a la Florida, para el día entre lunes y martes estará llegando, puede ser un huracán catastrófico, es por eso que les pedimos a todas las personas que se preparen, pero sobre todo estén al pendiente de lo que estemos pasando y monitoreando con este huracán. Así que por supuesto, a extremar precauciones. Aquí en la Ciudad de México tenemos un canal de baja presión que se mantiene extendido en el país sobre la Sierra Madre Occidental, otro al sureste del país y la onda número 33 estará generando la probabilidad de fuertes lluvias, fuertes chubascos en el noroeste, occidente y sureste del país. Todo el noreste y parte del centro predominan las altas presiones, es por ello que para este día no se espera un cielo con poca nubosidad, excelentes condiciones de cielo, pero la probabilidad de lluvia no se descarta en la tarde-noche, es muy bajo el pronóstico de lluvia, alrededor de un 30 y un 40% y una máxima de 26 grados. Les tengo buenas noticias porque esperamos que para este fin de semana las condiciones se mantengan muy favorables, máximas de 26 grados para mañana sábado, excelentes condiciones de cielo soleado, despejado. Ya para el domingo se podría incrementar la nubosidad en la tarde-noche, amaneciendo el lunes con estas mismas condiciones. Ya lo sabes, espero que tenga un excelente fin de semana y ahora sí nos vamos al camioncito de hoy.